Que vayan todas esas g***as de nacional, no sirven para nada esos piros Ya va a asco tener ese equipo Ya va a asco tener ese equipo Vea, se lo compré en 2000 Carolina, vea Eso vale equipo, 2000 pesos Enojado El director técnico encargado en estos momentos es sobrino mío ¿Qué opinas de este resultado final? Nada, mierda Papi, algo no tiene aguantando hambre Ganando plata y uno aquí aguantando hambre ¿Y las directivas qué? Que vayan todas esas g***as de nacional, no sirven para nada esos piros Lo peor que nos puede haber pasado, Dios mío bendito Que se vayan las directivas, es lo que queremos ¿El problema es de las directivas? Las directivas total, total, total No contratan, no traen nada bueno, solo plata para el bolsillo y no piensan en los hinchos Es asco tener ese equipo ¿Qué opinas, qué opinas manito? Es asco tener ese equipo ¿Qué le diría a las directivas en estos momentos? Es mi hijo, vendan todos los jugadores que no tienen nada Nacional, lo más churreta del equipo de Madrid Que tristeza, ya ni rabia, ni dos m***as ¿Qué tiene para decirle a las directivas? Vea, se lo compré en 2000 Carolina, vea Eso vale equipo, 2000 pesos Descepcionado totalmente ese equipo Nunca habíamos sufrido eso No hay equipo, no hay técnico, no hay directivo Carolina se puede ir arruinando la historia nacional ¿Y qué le diría a las directivas en estos momentos? Que se vayan, que se vayan, es la única solución para Nacional Puede venir el mejor técnico del mundo Pero aquí con los directivos que hay nunca vamos a sacar hasta adelante Sin palabras Que se vayan rápido esos triples Pues no hay derecho, pero es que un equipo va a quedar mal hermano Y le comento una cosa El director técnico encargado en estos momentos es sobrino mío Sí Le dije claro, Juan Camilo Pérez Yo soy el padrino de bautizos de ese muchacho Pero lástima, venimos muy tristes en el hijo mío y yo Él es su primo y es el mío Pero no hay derecho hermano Que un equipo que ha tenido una historia grande Este jugando de esa manera Efe, ¿qué opina del resultado final? Enojado Yo no venía al estadio hacía por ahí 20 años Pero eso es triste Prestando plata para venir a perder equipo No hermano, qué vergüenza ese equipo hermano Definitivamente las directivas tienen que ir de la institución No hay con qué Esos jugadores no le quieren caminar a los directivos No hermano, es que yo no sé Ellos como que no tienen pena Seis partidos seguidos perdiendo Como que no tienen vergüenza y siguen ahí Que se vayan, que se vayan para la casa A cuidar los hijos ya Que se pensionen, no sirven para nada No podemos confesar nada porque vean, sin palabras Es que fue un chiste Si vieron el último gol No mamá, no hay nada ¿Dónde está el proyecto deportivo? Señoras y señores Es lo que dice la hinchada nacional Los hinchas de nacional están totalmente enojados Algo que tenga que decirle a las directivas de Atlético Nacional Ustedes no se alcanzan a imaginar Cómo acabaron un equipo grande De continente Acá hay todo eso Un saludo ahí para aparecer a Camila Ey, my young, qué la buena ¿Qué es mi hermano? A ti y así más bien Sí Dos, estamos llevados Todos son una mano de pechifrijos Espinosa, Mosquera ¿A eso para qué hombre? ¿Qué le diría a las directivas en ese momento? Hijo Eso es un negocio para ellos Pero no es negocio para nosotros Hermano, ¿qué opinan del resultado final? No, no, increíble Eso es único Cómo le está pasando eso a Nacional ¿La culpa es de las directivas? De las directivas Eso es de las directivas ¿Y qué le diría a usar las directivas en ese momento? No, no, que se vayan todos Que no quede nadie, nadie Ninguno, a ninguno lo queremos ¿Qué opinan del resultado final? No, no, no Nada No, horrible hermano, horrible No hay nada hermano, no hay nada No hay absolutamente nada ¿Qué tiene que decirles para los directivos? ¿Algo? Para la tengan vergüenza y se vayan Están sin palabras Es increíble Hace muchos años no se veía la hinchada Nacional de esta manera Lo peor que nos puede haber pasado Dios mío bendito Que se vayan las directivas Es lo que queremos O sea, el problema es de las directivas Las directivas total Total, total No contratan, no traen nada bueno Solo plata para el bolsillo Y no piensan en los hinchos Necesitamos que se vayan todos Que se vayan todos, todos ¿Qué le tendrías que decir en ese momento a las directivas de Nacional? Que se vayan Que se vayan para la casa A cuidar los hijos ya Que se pensionen No sirven para nada Ay Como pueden ver La gente está demasiado enojada Es increíble Hace muchos años no se veía la hinchada Nacional de esta manera Gracias 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 Gracias